Saludos para Antonio Mercader, buen día. Buenos días, Emiliano. Bienvenido al pago. Ah, bueno, gracias. Ustedes me dan la bienvenida, eso está divertido. Esteban, Valenti. Bienvenido, buen día. Nosotros y la audiencia te damos la bienvenida. Carlos Ramela, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Y hoy en el Sartu. Buen día, ¿qué tal? Y bienvenido. Esa qué. Pero dicen algunos oyentes que anoche hubo una previa de esta tertulia entre Ramela y Valenti en Canal 5. ¡Otra vez! Y bueno, nos invitan, ¿viste? Para pelear. Lo mío es a esta altura una especie de tortura. Yo me acuesto con Valenti y me levanto con Valenti. Él va contento. Es cierto, es una tortura porque, más de unos datos ayer, todo desmentido hoy de mañana por tu entrevista con la economista de... Ah, bueno. Todos, completos. Después en todo caso hablamos. Pero no, pero ¿qué pasó? ¿El dúo no era Mercader, Valenti? Sí, pero el dúo radial, porque, digamos, no queremos agotar el tema. No, me está traicionando acá. Así que vamos a tener que patentarlo en otros planos. Ramela confesó que se acostaba con Valenti y yo después he oído cosas sorprendentes. También podrá existir el dúo de los hermanos del alma, ¿no? Carlos Ramela o en el Sartu, ¿no? Sí, para recordar tablados. Perdón, últimamente ha sido degradado a la condición de amigos. Que ayer lo cité hablando de su desprecio por las estadísticas que tanto nombra Valenti. Y se mía sus palabras. Bueno, vamos a los temas. Vamos a nuestros asuntos. Chaliflí. Obviamente, nuestra atención en primer lugar se dirige a Venezuela. Ayer, el vicepresidente Nicolás Maduro firmó su primer decreto como presidente encargado. Un decreto con el cual declaró el duelo nacional durante siete días debido al fallecimiento de Hugo Chávez. Se declaran siete días de duelo nacional entre el 5 y el 11 de marzo de 2013 por el lamentable y penoso fallecimiento e irreparable pérdida del héroe de la patria Hugo Rafael Chávez Frías. Dice ese texto publicado en la Gaceta Oficial. Y que Maduro firmó como presidente encargado. Que ese es el cargo, ese es el puesto. Así se llama el puesto con el que lo vamos a ver en los próximos días. Chávez falleció este martes a los 58 años de edad. Tras casi una década y media en el poder. Y casi dos años después de que se le detectara el cáncer. ¿Cómo están observando ustedes este nuevo escenario? ¿Quién empieza? Bueno, yo ya dije ayer que sobre Chávez, su obra, su ideario, sus metos, yo tengo profundas diferencias, pero que no es el momento hoy de señalarlas cuando todavía se están cumpliendo su velorio, su entierro. Es el momento de respeto, de consideración, de silencio en ese aspecto y de desearle a Venezuela la transición más democrática y en paz posible. Pero lo cierto es que al margen de Chávez, este muchacho Maduro debuta medio mal. Porque lo primero que hace es violar la constitución de Venezuela. Todos los analistas jurídicos de Venezuela, sin excepción, sostienen que lo que establece esa constitución, que redactó y puso a disposición de su pueblo el propio Chávez, es que en caso de fallecimiento o falta absoluta, como dice el texto del Presidente de la República, asume el Presidente de la Asamblea General y se convoca a elecciones. Acá Maduro aparentemente... Maduro, Maduro. Maduro, Maduro. Maduro. Maduro, Maduro es Maduro. Maduro, invocando aparentemente una instrucción de Chávez o ese legado que Chávez le dio, incluso frente a la televisión, toma otro camino y aparece este cargo que no está en la Constitución, según escuché algo de mañana, de presidente encargado. Bueno, sería bueno saber cómo actúa ahora el Mercosur, cómo se mueve Mujica y los presidentes latinoamericanos, que tan celosos defensores de la cláusula democrática fueron para echar a Paraguay sin razón de un plumazo y que hoy se encuentran con una situación de un presidente que no es tan parado en el texto constitucional. Sería una buena prueba para el Mercosur y para nuestros gobernantes ver si realmente tienen coherencia y actúan conforme lo que predican y lo que dicen, o si en este caso, como lo hacen habitualmente, por ejemplo, con otras naciones fuera del Mercosur, obvian un detalle tan trascendente. Vamos al contrincante del duelo de anoche. ¿Qué es el Valenti? Efectivamente, uno se ve tentado, sobre todo frente a una muestra tan masiva de congoja, de dolor. Si faltaba una expresión del nivel de adhesión que tiene Chávez en Venezuela, lo que uno ve por televisión realmente conmueve, impacta. Es decir, no solo lo votaron en el 55% de las últimas elecciones, le dieron una victoria realmente muy importante, sino que además no es solo voto, es gente que realmente siente que se le va una parte de la vida. Va a entrar en el mito, ¿no? Es decir, yo creo que además un hombre que muere relativamente joven, que muere en olor de multitudes, en olor de grandes sentimientos y de grandes conmociones, y va a entrar en el mito, va a entrar en el mito de América Latina y en el mito de Venezuela. Además, es el presidente de América Latina fallecido que más ha impactado en la opinión pública mundial. Yo no recuerdo nada parecido. Está bien que eran otras épocas, pero ninguno de los presidentes tiene titulares de todos los medios, análisis de todos los especialistas y un impacto en la opinión pública tan grande. Ahora, yo creo que vamos hacia las elecciones, que es lo fundamental. Las elecciones en Venezuela van a ser a muy corto plazo. Creo que además de las elecciones es un capítulo... Demasiado corto, quizás, ¿no? Bueno, pero lo dice también, digo, la Constitución. Creo que lo más probable, digo, esto adelanto para la próxima intervención, es que gane, digamos, el Partido Socialista Unificado a través de su candidato, y se abren de ahí para adelante toda una serie de interrogantes. Hay una pregunta. Digo, ¿por qué Chávez hoy es un mito? Bueno, el carisma no se hereda, ¿no? Y Maduro, que yo concuerdo, va a ganar las elecciones, en la sombra precisamente del martirologio, muerte del líder de Chávez, va a ser el próximo presidente de Venezuela. Su actuación hasta ahora, no como canciller, sino como gobernante en esta irregular situación en la que estuvo desde que Chávez no asumió y la que asume ahora con este título de encargado de la presidencia, en esa actuación, la verdad que no ha estado demasiado prudente ni demasiado sereno. Un lenguaje sumamente agresivo, atacando permanentemente a la oposición, hostigando, lanzando consignas, bueno, contra Estados Unidos, el imperialismo. Como, yo sé, digo, está abierta la sucesión de quién es el más malo, quién es el más anti-yanqui de América, ¿no? Digo, esa es la vacante que te... Bueno, primero Fidel Castro, la ocupó Chávez y ahora es la pelea a ver quién es el más malo. Creo que Maduro se equivoca por ese lado. Creo que debería dar un lenguaje de paz, de serenidad, de calma, de estabilidad y decir, venezolanos somos todos. Y no hablar como habló él y como habla el ministro de Defensa, un generalote que anoche salió a criticar y atacar a los burgueses fascistas de la zona este de Caracas que están regocijados por la muerte de Chávez. Digo, no era un lenguaje. Además, yo escuché a Capriles, el candidato de la oposición, que de una forma muy medida y muy prudente dijo que, bueno, que no era hora de hablar de las diferencias, que había que llamar a la unidad de los venezolanos y que le pasaba sus condolencias a la familia. Ese es el lenguaje en este momento y no el lenguaje bélico, agresivo, de un ministro de Defensa, repito, de un generalote rodeado de todo su Estado Mayor y de uniforme, amenazando con el puño en alto a lo que llamó la derecha venezolana. Me parece que no. Y si Maduro va por ese lado, mal destino le vaticino a Venezuela. Sí, habrá que ver lo que pasa, porque Chávez no solo era un individuo de clara definición antiimperialista y popular, sino que además era un gran político, vamos a ser claros, es un individuo con un instinto político enorme que supo manejarse durante 14 años ganando y perdiendo consultas populares, porque no, tampoco... Sí, perdí una. Sí, por eso, no todas fueron siempre, hacía lo que quería, no. En algún caso, intentó algo que no le caminó, echó para atrás y siempre se manejó convenciéndose, y logrando apoyo popular. Sí, fue una reforma de la Constitución, ¿no? Era un intento de reforma que le fue rechazado. Fue rechazado en las urnas. Y se lo aguantó y después, bueno, lo intentó de otra manera. Quiero decir, no es fácil sustituir a un político de esa talla, ¿no? Es un individuo con esa capacidad de... Lo decías bien, el carisma no se hereda, ni el carisma ni el instinto, a veces, para fintear donde hay que fintear, y cómo hacerlo. Por otro lado, lo que decía recién Esteban, es decir, no ha habido otro político, no sólo ahora en su muerte, sino que en vida tampoco, creo que no ha habido otro político latinoamericano que tuviera tanta incidencia en el resto del continente. Porque realmente, incluso Lula, con el poder enorme que tiene, no pesó, ni incidió, ni en la vida de los otros países latinoamericanos como lo ha hecho Chávez, ¿no? Y después, me parece que hay una cuestión... Es cierto que Capriles, yo creo que es un hombre que tiene la cabeza bien puesta, en el sentido de que, tanto en las elecciones, tanto al resultado de las elecciones, cuando admitió el triunfo de Chávez, y lo felicitó, como ahora, cuando hizo este discurso muy ubicado, en el cual dijo que era el momento de la unidad, y no de la... Ahora, no es el clima que se produce en algunos sectores de la sociedad venezolana, porque hay gente realmente que se ha regocijado con la muerte y lo ha manifestado. Entonces, creo que algunas de las reacciones que vemos de los chavistas también responden, no a la postura de la cabeza política de la oposición, que me parece que sí tiene una postura muy ubicada, sino a las reacciones viscerales de algunos sectores de la derecha que manifiestan un odio feroz, ¿no? Es decir, en el momento que el tipo está recién muerto, están festejando. Antes de seguir escuchándonos ustedes, dos mensajes que llegan desde la audiencia. Marrón del Estadio, a propósito de... Hola, Marrón. Viejo amigo. A propósito de las movilizaciones en las honras fúnebres a Chávez, dice Hitler y Mussolini, así como Lenin y Stalin, también movían multitudes, ejerciendo el populismo y el totalitarismo militar. Bueno, es que Mussolini, digo, es un buen espejo para Chávez, no cabe duda que se le parecía bastante. Y después está Guillermo, que a propósito de las advertencias con respecto a lo que viene o lo que podría venir a Venezuela, dice, desde 1999 a Chávez y a Venezuela les pronostican cataclismos, inventen otra cosa. Bueno, yo creo que, yo creo que, me parece que es evidente que el próximo presidente va a responder al chavismo, no sólo porque la popularidad de Chávez es innegable, que era inmensa y muy importante, sino porque estas circunstancias trágicas potencian su figura y a su partido. Basta recordar lo que pasó con Cristina Kirchner, que en las encuestas venía muy mal y fue morir el marido y a los seis meses las encuestas le daban muy favorable y terminó siendo reelegida a la presidencia argentina. Creo también que estas circunstancias que estamos viviendo de enfrentamientos, por lo menos como decía Sartú, a nivel de la población, son propios de que Chávez reconociendo su enorme popularidad, era un hombre que despertaba amores y odios extremos, ¿no? En la sociedad venezolana, yo conozco a algunos venezolanos, hay gente que lo considera un diablo encarnado, no sé si será justo o no esa realidad. Con respecto a lo que decía Mercader del tono de Maduro, es cierto que ha sido muy negativo. Ahora anoche, contestándole al mensaje de Caprile, que fue muy medido y muy ponderado, tuvo una respuesta acorde, o sea, se lo agradeció y habló de la unidad de Venezuela y demás y demás. Evidentemente, ahí está el desafío, que Venezuela pueda salvar esas diferencias enormes y encaminarse a un proceso democrático y en paz, donde finalmente triunfen las urnas. Lo que es una lástima es que si bien, como decía Valenti, lo importante es que haya elecciones, tampoco deja de ser trascendente la forma como se llega a las elecciones. Y si hay una constitución que dice determinada cosa, debería respetarse. Debería respetarse. Por cierto, que esa también es otra herencia de Chávez propia de los populismos de América. La constitución, la respeto, sí me sirve, pero si no me sirve, la dejo de lado y es una travita burocrática que le puedo hacer un drible en cualquier momento. Entonces, esa triste realidad común a los populismos de América es una circunstancia que es negativa, porque yo respeto a Chávez y respetaré a su sucesor surgido de las urnas. Pero a medida que respeten siempre la constitución de la república, que es el marco y el freno para todos. Piensen lo que piensen. Esteban, ¿tú vas por ese lado o por el otro, por la pregunta que me dejaron planteado tú mismo? No, pero tengo que contestar algunas cosas. Primero, eso de comparar con Mussolini, eso devastaron todo lo que era la oposición. Nunca más hubo elecciones. Sobre todo, digamos, Hitler y Mussolini llegaron al poder, uno en el 22, otro en el 33 y después no hubo más nada y cuando hubo no había nadie para oponerse. Cosa que no es cierto al punto que la última actividad de Chávez fue una campaña electoral donde ganó por 10 puntos y después en la elección de diciembre se quedó con 20 de los 23 estados de Venezuela con total libertad para la campaña electoral de la oposición. Así que no hagamos comparaciones simplonas. Segundo, la asunción de Maduro que yo no conozco la constitución como para opinar está basada en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela que estableció que no era necesario el acto formal de asunción que había asumido de hecho la dupla y que por lo tanto esa fue la interpretación. Yo creo que... No, no. Déjame... Una aclaración porque hay una confusión. Esa interpretación fue mientras Chávez estuviera vivo. No, no, no. No para el caso de... Lo dan por asumido. Lo dan por asumido y queda el vicepresidente. Eso es lo que yo escuché como interpretación. No escuché tampoco de la oposición venezolana digamos una especie de aquelarre sobre este tema ni mucho menos. Lo que les interesa es lo fundamental. Entre otras cosas porque yo creo que Chávez fue muy claro en todo ese discurso que hizo sobre el futuro ¿no? Sobre su legado con una gran entereza creo que eso ayudó al mito él habló siempre de la constitución ¿ah? Y habló de la constitución en cuanto al apoyo a Maduro en cuanto a la continuidad con Maduro y lo designó como vicepresidente. Ahora yo creo que es malo hacer un análisis yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad en la tertulia a pesar de que tenemos alineamientos políticos muy claros de hacer análisis también poco más reflexivos porque no puede ser Chávez entra al mito o es un mito y logra 55% de los votos después de 14 años simplemente porque habla bien porque es histriónico porque se pelea con los americanos no, es porque hizo cosas que en Venezuela no se hicieron nunca porque redistribuyó la renta petrolera con toda la dificultad y problemas que tiene tiene odios de la derecha bien ganados bien ganados la derecha lo odia porque tocó resortes del privilegio económico en Venezuela muy importante ahora si tú te paras ahí es un paladín de todos yo no lo creo tampoco yo creo que efectivamente es un proceso muy complejo pero donde Venezuela que no era nada pasó a estar para su pueblo y para la realidad internacional y regional en el escenario en el primer escenario y ese es un gran mérito de Chávez antes de mercader o venir tú querías aclarar algo más o responder a no sé a Carlos un poco digo porque me parecía que las comparaciones con Hitler y Mussolini que no son de acá no, que no son de acá no, no, no creo que fue algún oyente fue el marrón yo quería decir que primero suscribo lo que decía Esteban con respecto al fenómeno electoral que hubo pero además el grado de vamos a ser realistas hay dos cosas que no se le puede negar a Chávez primero siempre legitimó su poder con el voto popular no fue un dictador ni fue un individuo salido en base a la prepotencia no tiró un tiro siempre se arrepiente nunca tiró un tiro y se arrepiente no tuvo un primer intento tuvo un primer intento y hubo muertos también y fue preso y después siempre se legitimó por el voto y la otra cosa es el grado de libertad de expresión que había que es muy distinto al que hay en Cuba y es muy distinto al que ha habido en general en los países socialistas realmente si uno mira la prensa radio televisión y diarios de Venezuela las cosas que se decían que se dicen y Chávez son increíbles yo lo contaba en un artículo yo lo vi en un programa de televisión en el que un individuo analizaba la posibilidad de asesinar a Chávez hablando del magnicidio como un mecanismo cuestionándolo teóricamente pero que bueno había casos en que se justificaba eso por televisión venezolana nada o sea ese es un grado de libertad de expresión que ojo hay que atenderlo yo empecé a conversar en esta tertulia esta mañana sobre la idea de que no íbamos a entrar en un análisis demasiado crítico sobre Chávez dado que estamos en el momento de las exequias y más bien hablemos del futuro pero lo que no puedo aceptar es que me presenten a Chávez como un puro y cristalino demócrata que no lo fue que no lo fue de ninguna manera no lo fue desde su inscripción en la política que intentó llegar mediante un golpe de Estado a los tiros en un episodio donde hubo muertos y no lo fue digo porque si pasamos la cuenta digo lo de la prensa por favor venir cerró todos los canales de televisión hay uno solo hay uno solo que queda que es Globovisión todo lo demás están cerrados la prensa tú sabes hay diaritos para 10.000 personas 20.000 personas pero el tema es el control de la televisión y tenemos algunos periodistas asilados en otros países porque no pueden estar en Venezuela porque los cascan porque yo no sé si tú sabes que al igual que Mussolini también hay paramilitares en Venezuela hay una especie de tropa civil armada por Chávez esto lo sabemos todos los hemos visto las boinitas rojas y los tipos con palos cosa que aprendió de su amigo Fidel Castro es decir no hay que tener policía oficial sino una policía privada eso lo hizo el señor Chávez también amplió el número de ministros de la Suprema Corte tenía un poder judicial totalmente sometido eso no es muy democrático y eso sabemos todos que así ocurría sabemos también el nivel de corrupción todo lo que la familia Chávez supone sus parientes sus hermanos sus primos sus tíos sus sueños no hay nadie que no esté en el gobierno están todos en el gobierno y todos en cargos la militarización de Venezuela de las gobernaciones que se eligieron ahora hace unos meses el 80% diría no sé 20 gobernaciones 16 son de militares generalotes que están en sus cargos es decir es un estado militar autoritario sí sí elegidos pero elegidos con una oposición intimidada con una oposición intimidada atacada permanentemente con gente que se ha tenido que ir del país las últimas elecciones fueron observadas nunca hubo más observadores en un fenómeno electoral y nadie pudo decir una palabra del proceso venezolano no lo dijo ni la oposición no digo que sea químicamente puro no hay también Hitler hizo elecciones y sacó el 70% y sacó el 80% y sacan el 95% y Perón y Perón y Perón también las ganó todas yo comparto no tengo más remedio que decirlo más allá que no quiero ingresar hoy en análisis de la gestión de Chávez lo que ha manifestado Mercader es bastante claro y bastante rotundo y decir que decir que que en Venezuela rige la más amplia libertad de prensa es bastante naif con las disculpas de mi caso a mi hermano te lo puedo probar pero lo que más me preocupa no es la lectura de Venezuela esa inclinación eterna de la izquierda obviamente seducida porque Chávez y el populismo atiende algunas realidades sociales muy hirientes y en el caso de Venezuela por ejemplo que hoy es uno de los países más corruptos del mundo la corrupción venía de antes eso nadie lo puede negar entonces la izquierda de alguna forma se ciega con esa realidad y termina por aceptar que cualquier ropaje democrático por más formal que sea y carente de sustancia de esencia es democracia plena y está todo bien la izquierda sigue confundiendo quizás porque en el fondo buena parte de la izquierda no los dos interlocutores que están acá que son demócratas plenos pero otra parte de la izquierda concibe la democracia concibe la democracia como un ropaje formal como que bueno hay elecciones en ese país entonces hay democracia señores la democracia es mucho más que votar cada cinco años y en ese sentido la izquierda uruguaya debería ser coherente y condenar las democracias que sustancialmente no son legítimas y no son buenas como por ejemplo no seguir diciendo como dicen por ahí que Cuba es una democracia ya es una tomada de pelo al mundo civilizado entonces reitero y ahora lo dejo hablar a mi hermano Sartú no no voy a hablar de Chávez pero me sigue fascinando esa contradicción de la izquierda que se cierra a lo formal y nos quiere ahora definir este proceso que se vivió en Venezuela como una verdadera democracia para terminar y para decir lo que es Maduro excelente su referencia a que Estados Unidos le inoculó el cáncer a Chávez eso demuestra una sociedad que es realmente preocupante y una autoridad que realmente roza el delirio yo no me voy a pronunciar sobre eso porque cosas más raras se han visto pero hay hay una situación yo no estoy defendiendo no estoy diciendo que en Venezuela hay una democracia formal no creo que hay una democracia sustancial la gente quería que Chávez fuera presidente y lo lograba a través de elecciones democracia formal hubo en el Uruguay en cierto momento cuando el partido de gobierno y el parlamento votaban cosas que después eran revocadas en los plebiscitos no, eso eso es una democracia no, no pero pido otro programa para discutirlo bueno, pero déjame terminar porque yo te oí eso es democracia formal la democracia formal es aquella que aparenta cumplir todos los procedimientos constitucionales para terminar haciendo lo contrario de lo que la gente quiere a sabiendas en Uruguay hubo varios la ley de caducidad la ley de caducidad no, no, no bueno, no, no ese es otro caso ese es otro caso en que también me parece que eso en el Uruguay sí ese caso me parece que no se hace lo que la mayoría de Cuba no, para te acabo de decir justamente primero yo distinguí justamente el caso venezolano del caso de Cuba por ejemplo en el manejo de la libertad de expresión chau en Cuba no se puede criticar al gobierno en Venezuela sí se puede criticar al gobierno y sí se puede decir cualquier cosa al gobierno y no pasa nada bueno a propósito de esta discusión que ustedes están teniendo ayer el politólogo Jorge Lanzaro recordaba que que varios de sus colegas definen al gobierno Chávez y a varios otros no es el único como regímenes autoritarios competitivos está bien o sea hay competencia hay elecciones pero el régimen es autoritario está muy bien lo que yo digo lo que yo digo es que democracia formal y democracia de cáscara es la que hay en aquellos sistemas donde aparentan cumplir los procedimientos constitucionales y en realidad los representantes hacen lo contrario de lo que la gente quiere eso pasó en Uruguay en gobiernos blancos en gobiernos colorados y también en gobiernos en gobiernos frenteamplistas es probable es por eso que después te dice hermano no le des cachones no pero esas cosas han pasado ahora lo que estoy diciendo es que es la democracia sustancial bueno es que el sistema político exprese lo que la gente realmente quiere que ocurra y eso es lo que de alguna manera pasa en Venezuela por más que sí es cierto que tiene objeciones formales que hay cosas en las que no cumple de repente con algunas formalidades de lo que se entiende por el Estado manejar el poder judicial el debate el debate aquí es una expresión de continuidad de algo que todo el mundo niega cuando le conviene que es que existe para todos los fenómenos un análisis de izquierda y un análisis de derecha con muchos matices dentro de la derecha y dentro de la izquierda yo no tengo absolutamente ninguna duda que para la derecha es el diablo Chávez para mí no para mí no bueno no soy derecha tiene razón yo no soy derecha pero es porque tocó interés lo bueno de Uruguay es que nadie quiere ser derecha y la otra cosa es esta yo creo que la izquierda uruguaya ha hecho un proceso y que por ejemplo los mensajes que transmitió Mujica ahora cuando fue cuando habló en la ceremonia en que tenía que asumir un viaje muy feliz un viaje que no debió hacerse transmitió un mensaje que me lleva a una definición que me parece muy interesante el Mercosur entró en Venezuela más que Venezuela en el Mercosur y eso es una garantía y una ayuda al proceso democrático y de transición que ya en ese momento aún con un poco de pesimismo todos sabíamos que iban a pasar tocás un punto lamentable que me parece que no debiste tocar que es todo el el escandalete de echar a Paraguay para que Venezuela ingrese digo lo que ha paralizado al Mercosur el Mercosur hoy es una entelequia nadie sabe para dónde va cómo no digo eso lo ha grabado la ambición de Chávez por ingresar al Mercosur y con respecto al viaje de Mujica te quiero decir que así como comparto que haga este viaje a las exequias ante la muerte del presidente de un país amigo y que me parece muy bien que vaya no entiendo por qué va Raúl Sendik con él digo eso me lo tendrían que explicar por qué por qué el presidente por qué el presidente de un ente autónomo este tiene que viajar este en una representación política pero dejémoslo dejémoslo para dejémoslo para con la esposa con Lucía y con el ministro no, no, no pero está yendo a Caracas también al velorio cosa que no se entiende muy bien pero este el viaje anterior no tenía absolutamente ningún sentido su presencia allí con estando lo que fue un acto partidario de camisas rojas y de insultos a la oposición no 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 no